Música 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 Quiero un lobo, domesticado Vine a encontrar un remedio infelible que borra de toda la culpa Pero piensa quedarme a tu lado mirando la tela y haciendo disculpas La vida me ha dado un hambre voracito, penas, piedras, caramenos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los sueños Una lobo en el armario, que deja de ser salida Deja que se coma el barrio, antes de irte a dormir Tengo papones de aguja magnética para bajar la manada de alegría La luna llena, una fruta, tu tajo fejos, tu no se escucha Observa conmigo un radar especial para localizarse entero De acaso me muerto en la pieta tan mal, llevo el número de los enteros Ni tipos ni lindos, ni vivos ni niños, ricos yo sé lo que quiero Darla muy bien y portarme muy mal, en los brazos de un caballero Una lobo en el armario, que llegamos de salida Deja que se coma el barrio, antes de irte a dormir Siento soltarse la luna, la loba en cielo, saluda la luna Pude ascender por la calle, montar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa y pone la mira en su próxima presa Pobre que me esprevenido que no se esperaba una vez Si, 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 si Si, 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 si Deje salte sin en su mesa iz Deja que esté como el barrio, antes de irte a dormir